Hola a todos, estamos en el primer break del día 2 de este campeonato de España de Póker. Los jugadores se han ido a accionar hace unos minutos y tenemos con nosotros a Álvaro Marino Drácula, madrileño. ¿Qué tal Drácula? Bien, bueno, seguimos, eso es importante. Contento, de momento, bueno, me gusta la mesa y estamos luchando. Has tenido, tanto ayer a última hora y hoy, ha habido dos momentos, sobre todo, que has puesto en riesgo la continuidad. Ayer con Arre y hoy con esos links que has pagado. Cuéntanos cómo viste esas dos manos. Sí, bueno, ayer era una mano que ayer no tenía discusión ninguna, pues bueno, subieron dos personas por la mesa. Yo en la ciudad grande tenía ocho mil y pico puntos, tenía a Rey, pues no jugué. Y bueno, gané y me tripliqué. Y la de hoy, bueno, es un jugador que juega a muchas manos y tal. Y bueno, en un flow dama y dos cartas pequeñas. Yo tengo dama diez y nos acabamos jugando todo el resto. Hay un proyecto de color, nos acabamos jugando todo el resto. Yo le pongo un proyecto de color, que al final es lo que lleva. Y bueno, no se le completa y gano y ahí me pongo ya para arriba y voy por un poquito, por encima de la media, con noventa y dos o por ahí. Aparte, la mesa bastante durilla porque estaba al principio del día Menín, luego te han traído a Pastor, está Pablo Rojas. Bueno, sobreviviendo. Sí, no, la mesa, hay que tener cuidado. Ahora mismo, bueno, sí, hay jugadores buenos. Pero bueno, estoy contento, ya te digo. Pastor me ha ganado un botón grande, me ha ido pre-flow con dos Reyes y justo me ha cogido a mí con una Rey y me ha cogido ahí veintitantos mil puntos. He perdido, pero en esa no pasa nada y me he vuelto a recuperar. Estoy contento, yo creo que voy a hacer algo, como siempre, vamos. ¿Qué te parece este CEP de Barcelona en cuanto a la gente que ha venido y la estructura nueva, etcétera? Sí, la estructura de Peralada me imagino que habría sido igual, lo que pasa que, bueno, yo no estuve. Y la verdad que la estructura, para un torneo de 660 euros es muy buena estructura y es un torneo que se puede jugar muy bien. Luego el nivel, la verdad que ha habido bastante, bueno, nivel, están un poco los de siempre. Lo que pasa que luego siempre en estos torneos del CEP de 660 euros siempre se cuelan gente que no tiene mucho conocimiento y eso viene bien. Pero no, es un muy buen torneo, por el precio de calidad-precio es de lo mejor que hay ahora mismo. Pues muy bien, Draco, te dejamos que vayamos a cenar, nosotros también nos apuntamos. Gracias por estar en nuestro micrófono y nada, estaremos siguiendo de cerca, a ver si acabamos liándola. Gracias a vosotros, mesa final segura, Poker 10, la mejor página para ver las noticias. Draco ya lo ha dicho todo, nos vamos a cenar con las palabras de Draco. Un saludo a todos.